Edo al Espíritu Santo, Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, Presidente, buenas tardes, Mesa Directiva, Diputados y Diputadas. En la tarde de hoy, en la Cámara se está conociendo el Estado de Emergencia de 12 provincias, la región este, entre otras. Quiero darle las gracias a los diputados que se trasladaron a la provincia de Altagracias y a otras provincias en solidaridad con esos compañeros que necesitan de su apoyo hoy. Hemos visto como la provincia de Altagracias está bajo escombro. La provincia de La Romana también todavía tiene calle intransitable. Pero hay muchos sectores que hoy no tienen agua, ese apreciado líquido que todos necesitamos. Y nosotros desde el martes, pues tenemos dos camiones cisterna supliendo a algunos de esos sectores. Tenemos una brigada limpiando calles, recogiendo ese escombro. Quiero informarle al Presidente que nosotros estamos en el camino de donde cruzan todos los fenómenos todos los años y que debemos de prepararnos mejor. Porque lamentablemente hoy en día los funcionarios, lo que buscamos es Cámara antes de prepararnos. Las Cámaras son más importantes que prepararnos para cuando lleguen los fenómenos atmosféricos que afectan a nuestro país. Y es lamentable como vemos tantas casas sin techos hoy, tantas familias sin alimento. Pero también quiero informarle que hoy yo sé que se va a aprobar en esta Cámara el estado de emergencia de 45 días para cada una de esas 12 provincias que se han declarado. Quiero decirle que estaremos vigilantes y eso le digo a cada uno de los colegas para que no politicemos los recursos que lleguen a cada una de esas provincias. Olvidémonos de colores partidarios y politiquiando con las ayudas que el gobierno envíe a cada una de esas provincias. Nosotros vivimos en carne propia lo que pasó en el este y hemos estado trabajando por cada una de esas familias que fueron afectadas por ese fenómeno que yo dije en un momento dado donde en mi propia casa se me cayeron 12 árboles. Y es increíble lo que pasó en algunos lugares. Yo creo que debemos de comenzar a ser más humanos y mirar los problemas de los demás. Y al presidente Luis Abinader le quiero informar de que nosotros todos somos dominicanos y que le informe a cada uno de esos funcionarios en cada una de esas provincias que hoy van a ser declaradas en estado de emergencia. De que entiendo que si 45 días no dan para que esas provincias vuelvan a su normalidad pues que vuelva y se declare otro estado de emergencia. Porque se es que provincia como la provincia de Altagracias que tiene tantos distritos y municipios le va a dar brega volver a ser lo que era. Pero eso podemos lograrlo si todos nos integramos y nos olvidamos de las politiquerías que muchas veces nosotros usamos en cada una de nuestras provincias. Honorables diputados y diputadas vamos a votar a favor de este estado de emergencia para esas 12 provincias. Buenas tardes y que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes.